En nuestro país, acompañado de su esposa, llegarán a Palacio Nacional para reunirse con Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador, y van a estar llevando a cabo estas reuniones en el transcurso de este lunes y este martes, y ya estaremos dando respuesta también por parte de las autoridades. May Soldovana, muy buenos días, queremos conocer la información meteorológica. Muy buenos días, Jasmina Alexa, lista con la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Ya nos espera más. Información que como todos los días nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional para el día de hoy, el Frente Frío número 22 se mantendrá como estacionario sobre el noreste de la República Mexicana. Y aquí vemos en interacción con la corriente en chorro subtropical, se van a estar presentando algunas, algunos chubascos con descargas eléctricas y bancos de nieve, nieve, esto precisamente en el noreste de nueve, donde el cielo se mantiene el resto del día. La temperatura máxima para Hermosillo nos arroja los 28 grados centígrados, no hay pronóstico de lluvia, y de 28 por la noche la temperatura baja hasta marcar los 14. horas. Hasta aquí la primera parte de las condiciones del clima. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, la saluda Marisol Andobala y como siempre es un gusto que me acompañen a conocer toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Como todos los días iniciamos haciendo nuestro pequeño recorrido, nuestro viaje por nuestra nación, ya que es importante conocerle acá en la capital sinaloense nuestra actualización para conocer también los próximos días y de esta manera organizarnos muy bien. Norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, nuestro viaje, hay que conocer también las temperaturas en Sonora, en Ciudad Obregón, veamos también el pronóstico extendido. Aquí tenemos valores mínimos de 8 grados, la temperatura máxima nos vemos. Por último, en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo, rápidamente nuestra actualización para organizarnos muy bien las próximas jornadas. En Hermosillo tenemos valores mínimos de un solo dígito, 9 grados centígrados, la temperatura máxima nos reporta a los 29, teniendo cielos, completamente despejados. Hasta aquí el reporte, que pasé una excelente noche.